¿Qué tal gente? ¿Qué ruido? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy pues vamos a seguirle con la buena Eva La partida pasada estuvo, uff Estuvo bastante, digamos Estuvo sabrosa, dejémosla así Y pues bueno, pues ahora ya toca otra Otra completamente nueva, vamos a ver ¿Qué pedo? Con la buena Eva Este, voy a mantenerme con dos coágulos Porque, pues, está cabrón Tengo que terminar con este güey por Por ser campeón, me puede matar De un putazo Y tacos Uh, es toda una bombina de afrí Uy, 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 pues bueno El día de hoy, este, toca No, eso no Muy peligroso la verdad El día de hoy toca ir por Por madre Digamos, pues, por el El jefe Yo diría que es el más difícil de Repentance Toca ir por ese y luego ya Después de ahí, pues, ya tocaría La bestia, entonces, pues, vamos pues a darle Que hubiera estado más allá de haber ido por la bestia Pero, pues, claro, ahora como iba a saber yo Que mi primer objetivo iba a ser El cachorrito de sangre Así que, nail Pero bueno Entonces, este, pues, prioridades Es, este, pues, primero en el segundo piso Conseguir una Una llave Una llave extra Que, pues, ya la tengo, ¿verdad? Pero, pues, o sea, me refiero A otra llave extra Uy, la, la Casi lo agarro ese Y vale, berenjena Mmm, el reloj roto Ne, no lo quiero Ne, 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 ne No hay nada chido aquí Ay, 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 ay Ay, gracias a Dios Que tengo velocidad Y voy viviendo Ay, Dios Probablemente aquí Este es la secreta ¿Vale la pena intentar? Sí Fíjense que Uh, que me puedo llenar De coágulos Pues vamos a Hacerlo Sí, de una vez Bueno, espérense Bueno, no O sí Sí, vamos a hacerlo de una vez Vamos a llenarnos De coagulitos Hacemos así Ajá ¿Qué hubo? No, hombre Y los corazoncitos No los pierdo Simplemente O sea, pues Se convirtieron en coágulos Obviamente Si Si se mueren los coágulos Pues ahí sí ya pierdo Los corazoncitos ¿Verdad? Pero pues Así está bien Bastante bien para Para los primeros jefes Uy, joder Tengo que hacer esto Porque el daño por contacto Es lo que más mata Los coágulos Los balazos Nel Eh, miren Aquí puedo hacer un Cierto daño Bastante Shiki Shiki dama Ok O sea, daño tramposo Pues Ay, cabrón Maldito fuego Maldito fuego Uh, 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 uh Uh, la, la Angashin Ay, cabrón Oigan, está Está grandecito ¿No creen este Primero piso? O me estoy volviendo Loco Yo que sé Ah, un montonal De bombas Lo cual Eso me Me agrada Y empezamos Con esta Bitch Ok, lo bueno Es que tengo Un ejército Entonces no hay Tanto pedo Uh, tranquilízate Tranquilízate Bitch Nadie te quiere Uh, ya Ok, ok, ok Listo Eh Fuente de rango Nel Déjenme Regreso Nada más Voy a buscar Ah, puede que aquí Este Es muy probable Que este La secreta No Eh, vamos a Explorar Todo Porque Como Voy con Contra madre Digamos que Esa pelea No es muy Sencilla Que digamos También podría Estar aquí A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Vamos a ver Oh, bien Cartita ¿Qué es? De fuerza Ok, ok, ok Me puede servir Contra el tratito Con el demonio Ajá Y Pues Poquillo más Si Un poquito más Ah Ah Voy a Este corazóncito De alma Porque los corazóncitos De alma Siempre son Bienvenidos Tiramos Una Bombena Aquí Oh Ya Le hacemos Un reset A los coágulos Por mientras Agarramos Esto Y Fierro Maldición del perdido Ok Joder Ay A ver Mis compañeritos Por favor Júntense Que bien organizados Cogemos todos Ah Ahí tacos Ay cabrón Que me pueden largar Porfa Sí Aquí están bien Atrapaditos Ah No Oh Sorry Un coagulito Se tuvo que sacrificar Por el equipo ¿Qué estás haciendo Hija de la chinga? Ah Jaja Mató a otro coágulo Joder ¿Qué pedo? Ay Hija de su pinche madre Hija de su perra madre Ok 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 No Todavía no Joder Aquí lo que estoy haciendo Es que quiero quedarme A un solo puntito de vida Para poder usar esta Esta píldora Ok Ya vi que no tiene nada relevante Aquí a la derecha Va a estar la La secreta Vamos a darle Uy yeah Uy yeah baby Eh Recuperen las bombas Es algo ¿No? Ay No me gusta la idea De que voy a tener que Mandar a la chingada El El cuarto dorado Y la Y la tienda Pues la tienda como quiera No tengo mucho dinero Pero el cuartito dorado Porque necesito otra llave Ay joder Estoy perdiendo muchos coagulos Esto pasa por no reiniciarlos Cuando no los reinicias Los empiezas a perder Entonces este trabajo De estarlos Reiniciando constantemente Es un trabajo de tiempo completo Si No cualquiera No cualquiera Ya encontré la movie No Según yo Si Eh Estoy perdido Jodida Maldición del perdido Siempre estaba en efectivo En el A ver si para acá Entonces Quizá el único lugar Que no he ido Una llave por favor Denme una llave No sean malitos Me he portado bien He subido mis videitos Mis shorts Es más Hasta Estoy haciendo stream Wuhu Stop Si le tienes que hablar bonito Al juego Y ya con eso Ya con eso se arma Sáquense 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 Oh yeah Ok Vámonos Al cuarto Doradito Pues Ajá Ya vimos Que Esa píldora Pues no era La La gran cosa Vamos a ver Que pedo Ok Oye Con Ludovico Este pedo Se parece Que se va a poner Interesante Por lo menos A ver A ver A ver A ver Me intriga Bastante Ludovico Yo la verdad Si soy Gran fan De De Ludovico No soy así De que tú digas Oh Si Ludovico El mejor objeto De todos No pero Este Siempre me gusta Agarrarlo Ah joder Estaba seguro Casi seguro Que iba a estar ahí Aquí mero Puedo llegar también Por los pots Nil No hubo Ni pecs Lo que si Es que tengo que Estarlos Pues reiniciando Constantemente Ni pecs Ni pecs Es el Ese Ese es mi shaman Ellos matan Y pues yo Simplemente Los Les doy Su reset Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Aquí está El jefaxo Ah Ah que va Vamos a darle Vamos a darle Un aumentito De daño Un aumento De dos De daño Oh yeah Que deje Que deje Nada más Reinicio Tantito A estos Nada más Una vez Y ya Y cuernito Oh yeah Listo Listo Y simplemente Tengo que tener Todo este Montonal De bolas Aquí Es todo Campeón Oh yeah Eh Perlitos de mamá No es Digamos El mejor Objeto Para mí Eh Me Pues miren Nomás porque Quiero usar La carta De fuerza Voy a agarrar El libro De Belial Ajá Y parece ser Que no va a haber No No puedo entrar A menos que Uh Ah Joder Hijo de la chingada Mató casi a la mitad De mis De mis Coágulos Maldita bomba Troll Pero bueno De perdida Ya puedo entrar A la A la Tiendukis A ver Que pedo Que hay acá Ah Si mon Aquí no había nada Y acá Ah ok Ok Ya me estoy regresando Y acá abajo no había nada Verdad Estoy tratando de Recordar el Mapa Que se me olvidó Ah si mon Aquí no había nada Grande Aunque fíjense que Aquí hay un montonal De De jarrones Así bien juntitos Eh Hmm Eh Está bien Digo Seis centavos De perdida Donde cuenta Que la Que la Que la bomba Se despagó Por si sola Y me completa Un objeto premium ¿Cuánto me dará El libre Belial Con esta Morra Debería Darme Bastantillo ¿No? Supongo yo No lo sé Ah no Está aquí A la Derecha La verdad La verdad es muy buena Así que si Me da Dinerito En el Pero me dio Una bombina Ok Una Pokego En el Hoy no me siento Muy con ganas De hacer El Pokego Ok No pues Ya estuvo Fugui Fugui la Orugi Ah No 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 Es para acá ¿Aquí abajo Vine? Creo que no Ah no Si Entonces aquí A la izquierda Es hacia donde No vine Ey Vamos a terminar De explorar Todo este Mapón Que por cierto Se ve enorme A ver ¿Cuánto me da? 2.78 De daño Uff Si es bastante 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 Daño Eh Si Digo Vamos a entrar A ver Que hay Uh Volví Que tranzo Misotón Este No Nada Pero mijo Todo bien Todo tranquilo Ok 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 Pues ya no hay nada más que hacer Fugui Me hubiera gustado haber podido encontrar la habilidad de volar Pero no se pudo Bueno Ni pecs Fuga Ok De pérdida tenemos Tenemos daño Ya una cosa está hecha Ahora necesito velocidad de movimiento Porque si estoy medio Medio escasona en ese aspecto Ay joder Ay joder Si 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 Ay cabrón Lo que me gusta de Ludovico es que es muy muy seguro O sea miren desde donde los estoy atacando Ehm Ehm Primero Primero vamos a terminar de explorar todo esto Con los enemigos que se cargan hacia ti es mejor que tu los torrees alrededor de las lágrimas Y estos que Que lo que buscan es que te acerques hacia ellos para que te ataquen estos y desde lejitos Es mejor Lo único que está de hueá Pues claro es esto Pero Eh Gajes Son simplemente gajes Ok ya los reinicié Vamos a darle Activamos el libro Y muertísimo Oh yeah Así que tengo bastantillo daño Eh No hubo tratito con el demonio Ni pecs Ni pecs Ni pecs Ehm Puedo hacer Hay una trampilla del jefe Así que Vamos a aplicar el típico trucacito De la Evelyn Donde simplemente te quedas aquí Y esperas Y ya una vez que lo tienes todo Toshomorosho Entras Adicto Pues si por que no Y me bajó muchísimo la velocidad de movimiento Ay cabrón Pero un chingo Ay joder Muérate 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 Ahí tacos Ok Punto 6 Velocidad de movimiento Ay cabrón O si está cabrón Déjame les digo que sí Ay ay Joder Joder Casi la cago No Vámonos Hacia acá Hmm Otra vez Que pinche hueva Pero pues Es lo que tengo que hacer Surry gente lo siento Oigan los Los coagulos flotan Me acabo de dar cuenta Que bonitos Que bonitos Bolas de acero Ok Menos velocidad Puta madre Ay joder Ay joder Ay dios 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 Punto 4 De velocidad De movimiento Joder Vamos a ver Si aquí puedo conseguir Otra llave Si se fijan Como las lágrimas Van intercambiando Entre Entre Digamos El Ay pues El otro coágulo El coágulo No No mayor Y mi Ay joder O sea Entre la lágrima Normal Y la Y la que hace más daño Pues simplemente Pues es el ojo derecho Y el ojo izquierdo Están intercalando Entre esos Vamos a verlo otra vez Contra el jefe Que sacando el libro Y con toda esta cantidad De lágrimas Es bastante easy peasy Si miren Eh Bola 8 Que me da Más de 3 boles Hmm A ver Ok 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 Conseguí bombas Y conseguí llaves Conejo Me hubiera gustado Más haber conseguido Ok Estoy viendo que la tienda Es una de las que tiene Este Máquina Este La máquina esta Esa del ese Correle 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 Ahí nunca Ahí salía Vámonos pues Máquina de De donaciones Eso es a lo que me quería referir Ay joder Soy un pinche tanquesote Puede que la secreta Está aquí Vamos a ver Si Necesito velocidad De movimiento Por favor Si pudieran ser Tan amables Es darme una velocidad De movimiento Por favor Vamos a ir primero A la tienduki A ver que hay La biblia No Nel No Espérense Primero Antes de Vamos a hacer Un reroll Acá Porque acá Hay una máquina De reroll Y Shancy Me da un objeto De velocidad De movimiento De uno Me lo puedo llevar Y duplicar Algo De la tiendukis ¿Eh? Está bien Mira El de uno Se convirtió En dos bombas Está bien Está bien Obviamente Me vas a ir Caando con el libro Este libro Yo considero Que es bastante bueno No No Menos Carnales Por favor No se alejen Al fuego No 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 mames Hijo de perra Ahí estaba La sección Se Joder Y en vez de eso Me dan esta mierda Ni pedo Ni pedo Es parte del reroll Ya no hay nada más Que hacer Pues no No que no Ay pues Esperar por lo mejor Y Voy a ir Espérense 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 Me huele Aquí abajo Es donde va a estar La muy secreta A ver Y si Más píldoras Ay que pinche hueva Pero bueno No he identificado Ni una Con su madre Y algo va mal Ok En cuestión de píldoras Está medio jodido El asunto En cuestión de velocidad De movimiento Ni se diga Nada de lo que está aquí Me da velocidad De movimiento Estoy pensando A ver Comprar esta píldora Y ver si es una velocidad De movimiento Puedo ver por siempre Eh Muy tarde Tarde cana Tarde Ok Pues bueno Pues fue El siguiente piso Otra píldora Ok Vamos a ir Recargando Este pedo Oh yeah Tienen pos daño Si tenemos Les digo Simplemente Quitando el hecho De la velocidad De movimiento Tan culera Que tengo Quitando ese aspecto Eh No está nada mal Un cartita del diablo Me la puedo llevar Contra Hasta con el jefe De hecho Uh Tengo sueño Ok 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 Es bueno saber Que está esa cartita Aquí en el repertorio Mmm Están dando ganas De agarrar esta Mejor Mongeuse Sí Porque me puede dar Velocidad De movimiento En algunos cuartos Y pues me puede venir Bastante bien La verdad Miren Ahora se activó El 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 Longuito Wavy El que los hace Chiquitos Eh Tengo miedo Muérete Perro Ok 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 Uff Uh Miren aquí 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 activé El longuito Mágico Oh yeah Lo chingón Es que las Las Ay joder Las puas en el piso No le hacen daño A mis A mis A mis Hijitos Vamos a ver Que hay en la secretita Eh La neta Un objetito De hongos No me vendría Nada Nada mal ¿Qué es eso? Menos suerte No gracias Este también Es menos suerte ¿No? No No es la de menos suerte Hijo de su perro Me van a matar A todo A todo el ganado Pubertad Eh Menos alcance Irrelevante Píldora del poder Ok Vaya mierda De píldoras ¿No crees? Uh Tengo sueño Esta píldora Es bastante mejor Que la del diablo Básicamente Hace el jefe Tan lento Como yo Ay joder Y les digo A pesar de tener Punto 4 Velocidad de movimiento Aún así Pues con Ludovico No se Pues no se siente Y la parte El aparte algo de chingón Es que te digo Puedes torear a los enemigos Para que se vayan hacia ti Aquí conseguí Velocidad de movimiento Gracias a que saqué El longuito El mini El mini Mosh Simón Vamos a entrar a la tienduki Y saber que hay Hay pura popó Ah Esa píldora No la tengo Identificada Bueno Vamos a regresarnos Al Diría rápidamente Pero no se puede Pero bueno Vamos a regresarnos Al cuartito dorado Gameplay baby Estos son gameplays Oh yeah Pinches gameplays Si se preguntan Por qué hago círculos Es para poder Seguir sacando Este Este Semptoriums Y poder estar reiniciando Los Bueno Coagulitos pues Porque pues Si no Este Se me acaban Se me mueren En corto Casi caigo En las En las jodidas Púas A ver Velocidad de movimiento En el Es una vida extra En caso de En caso de que valga Berenjena todo O en caso de que Quiera desbloquear Algo con el Con el bebé azul En vez de con Nebelin Que no estaría mal Aunque la verdad El bebé azul No es un mal personaje Esta es la de la mala No es la de la pubertad Una más Y me dan Un aumentito De vida Ok Si me lo llevo Prácticamente Un medio Corazoncito Por cada Piso Y encontré No pues ya Ya exprimí Todo lo que podía A este A este Piso Así que Vámonos Vámonos Voy a usar probablemente La carta del diablo Contra este jefe Y ya Pero pues No se No se me confundan Voy a Obviamente voy a salir Con perks Oh yeah Lo chingón es que El pentáculo Más este Librito Prácticamente Me asegura Tratos con El demonio Bueno No me los va a asegurar Verdad Pero Uuuu Ay joder Ese no lo quiero O es otro Tengo sueño Suerte Neil Este si lo agarro Desde luego Uff Mi daño Se acaba de ir Por los cielos Baby Ojalá pudiera decir Lo mismo De mi velocidad De movimiento Pero bueno Tu puedes Compañero Tu puedes Neil Aquí no hay nada Que valga la pena Comprar Esa píldora Pero Neil Ok Pues Vámonos Vais Fui Ok Primero Lo primero Oh Maldición del ciego Cambiar La píldora Por el Centorium Eso es lo Primeritito Para no cagarla Para no mandar A la chingada La píldora Que me va a hacer Ganar Contra mamá En maldición Contra el ciego No voy a entrar Ahí Lo único Que Que podría Interesarme Sería la tienda Pero pues Ni dinero Tengo O sea En maldición Contra el ciego Lo único Que le doy prioridad Es a eso A la tiendukis Mientras tenga Corazoncitos rojos Los puedo estar reiniciando Así que no hay pedo Para que aguanten Embarra Joder Muévete Me pregunto Si contra Contra mamá Me van a regresar Mi velocidad De movimiento ¿Por qué Esta velocidad De movimiento Cuando Cuando vaya Por la segunda Pieza De la llave Ay Si siento Que va a estar Algo Algo difícil Ay cabrón Ahí te quedas Carnal Ah Pues si Si cierto Maldición del ciego Joder Ay Joder Es que podría ser Inclusive algo Que me quita Aún más Velocidad Que movimiento Imagínate No me la acabo Aquí en la tienda Aquí si puedo Comprar cositas Bueno No hay nada Me viene bien Me viene bien Consigo dinerito Y pos consumibles Ya que hay Muchísimos Saquitos ¿Cuál saco? Este más Pendejo Pero bueno Pero todavía Hace reír No tengo ni idea De De quién Chingados Eran Los que están Ahí Pero bueno Ya los maté Más dinerito Más ferry Vamos Tú puedes Con tu Punto 48 Velocidad De movimiento Tú Puedes Cabrona Tú puedes Tú eres Chingona 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 Tagas Uuuu Uuuu Oh Freaking Yeah baby A ver Vamos a ver Qué objetos Hay en nuestro Cuartito Ya los Ya los voy a poder ver Ay si Por favor No mames Le iba a decir Que no a esto Claro que no Ay Cuando punto 68 Se siente que Que estoy volando Hijo de su Perra madre Ahora si puedo Entrar aquí No hay pedo No 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 Me mató Un coagulito Joder Bueno ni pex Una peleita Contra el jefe Eh no estaría nada mal Ay qué pedo Ah no si Pensé que me habían No si está bien Tienen al león Tienen al león Jejeje Ok ya puedo entrar aquí Vamos a ver qué hay Eh Digo Muérete perra Ay joder Ay joder Me está matando A mis Centoriums Joder perra Maldito jefe Me dejó con bien poquitos Me dejó con dos Nomás No sé si podría estar aquí O aquí también podría estar Nel Ajá Ah no dije que iba a estar aquí Si es cierto Ni la chequé Me Vamos a tronar este carnal Vamos a aumentar la probabilidad Ok 42% de probabilidad Del tratito con el demonio Vamos a ver Gideon Joder No estos son los tipos de enemigos Con los que hay que torear Joder 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 Deja mejor me regreso este coagulito No quiero que se me muera Joder 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 Joder